El día de hoy nos da muchísimo gusto dar la más cordial de las bienvenidas a una mujer que nació en Cuba, pero ella es mexicana porque se le dio la gana, porque las mexicanas nacen soledad, se les da la gana. Nos da Raquel Vigorra. ¡Bravo, Raquel! Que haya que felicitar nuestro aniversario y darle las gracias. Y que traigas blin blin. Todo a blin blin y felicitarlo porque han construido una familia, no importa los cambios que ustedes han pasado, desde producción detrás de cámara hasta compañeros que están aquí sentados. Ha habido cambios como en todas las familias y sin embargo ustedes han sabido mantenerse unidos. Y eso el público, yo soy público también porque veo el programa, lo agradece, de que ustedes son nuestra compañía, nos entretienen, nos informan, nos hacen pasar corajes en casa. ¿Por qué dijeron eso? Y no de mí, de algún compañero. Y eso es padre. Sí, no, ya ves con lo de... ¿Con lo de qué? A ver, ¿qué es? Ya que estás aquí, dinos. Uno muy contento con la niña que se casó de blanco y ustedes de qué no. Son ese tipo de cosas. Uno está comiendo en familia y los ve. ¿Por qué dijeron eso? Somos así. Ni conocemos a Ángela, ni al muchacho, ¿cómo se llama? Y en mi casa diciendo, no es cierto, es para un video musical. Fíjate si seremos chismosos. ¿Se imagina hasta dónde llega olvidarnos de nuestros problemas para meternos en la vida de los demás? Estoy totalmente de acuerdo, porque todo el mundo opinamos. Son temas que están en el común denominador y en la opinión pública. Eso es lo máximo, porque ustedes nos entregan ese chismecito y ya nosotros en casa cada quien va agarrando partido. Porque de eso se trata. Sí, tu opinión. Ustedes tienen su opinión, la siembran, nomás la siembran y no dejan ardíos. Y cuando tú protagonizas también la chisme. Ay, esa no me gusta verla. También. Odio la gente cuando me dice, mira, te voy a mandar lo que dijeron. Y yo les digo, pero bien o mal. Pero me encanta cuando me dicen, no, hablaron muy bien. Tengo una amiga que se llama Sandra Notario, estudió conmigo la prepa en Cuba. Y ella siempre me manda todo lo que ustedes dicen. ¿Y dónde vive ella? Ella vive aquí en México. Saludos. Y ella hace 30 años. Y es fantástico. Siempre me manda todos los clips y yo les digo, no, mejor no lo veo. Dime qué dijeron. Es que no me gusta ver cuando dicen algo. No, dijeron bien. No, no importa. Dime. Oye, hablaron de la niña. Me manda el clip. Hablaron de Rafael. Ay, son muy lindos. Me dicen que ustedes son muy lindos. Oye, amiga, hay ese interrumpción que decirle. Está linda esa chava. Mi niña, Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. Y acaba de componer un tema que también quiere cantar. Y yo le dije, mi caras. ¿Componer? Te lo juro. Un tema lindísimo. Le dije, ya, le dije a su papá, hazle su video. O sea, ¿por qué los vamos a limitar? Claro. Quieren cantar, quieren bailar, quieren hacer marometa, que lo hagan los hijos. Y está en la novela. Y es angeladísima la nena. Y está muy contenta porque estudió, tú sabes, dos años actuación. Y yo estoy muy contenta porque va al foro, tiene un personaje muy fuerte y llora y le da rabieta a la mamá y todo. Y le digo, qué bueno, hijita, ya en la casa ya no ocupas. Ya déjalo allí en el foro, por favor. Y tú eres su asistente, supongo. Soy su asistente, su cala bolsa. Y aparte no quiere pagar. Porque estuvimos hablando del tema del dinero y yo le dije primero, mi amor, ahorita no, pero más adelante. Ahorita somos tu papá o yo. Pero más adelante tú vas a necesitar un asistente y ese asistente va a salir de tu sueldo. Yo le dije y me dijo, no, mamá, ese asistente lo va a pagar tú. No te hagas. Entonces, está chiquita, tiene nueve años y todavía no sabemos bien esa parte, cómo la vamos a arreglar. Y me siento muy presionada. Al rato no voy a decir que yo me quedé con su lana, Gustavo. Ya ves cómo sois. De la mamada o Dalí no va a estar hablando. De Gala. De Gala. Él no va a estar hablando. Oye, hablando de Gala, está muy tranquila. Y es la casa de los famosos. A ver, mi Shanique. ¿Tú qué estuviste en la casa de los famosos? No, lo de Shanique me tiene impactada. ¿Por qué? Mira, la casa es de dos filos. O entras y te saca tu mejor parte y te pones a dar contenido. O te saca la parte menos esperada, como por ejemplo Agustín, que se esperaba que fuera más relajiente y tal. Y no lo ha logrado dar todavía. Y Shanique, sin embargo, que dijimos, les va a caer gorda a los artistas cuando empiezan a hacer sus preguntas incisivas. Pero mira. Y la Shanique está cargando la casa. Sí. Está dominando la casa. Está dando el contenido. Y ahorita acabo de ver. Ahí les cuento un chiste. Sí, sí, sí. Ahorita acabo de ver. No sé si lo vieron. Que dijo que si salvan a Paola, ella promete una entrevista exclusiva. Creo que va a ser como tu programa, Gustavo. El minuto. El minuto que cambió mi destino. Se lo va a aventar Shanique con Paola al tú por tú. Y ya dijo Paola, sí, Shanique, te voy a decir lo que no le he contado a nadie. Contarle que el público la salve a las dos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, me estaban diciendo que este cuate, el potro, la está atacando, la está tirando. No la quiere. Y sabes que yo no estoy de acuerdo porque es un abuso. Es, o sea, en buena onda, como estarle pegando con respeto, Shanique, a mi mamá, a mi tía y demás. Sí, sí. Es una señora. Es una señora. Y este cuate que ha abusivo. Mira, yo creo que está pasando con Shanique un fenómeno maravilloso. Pocas de las mujeres de cierta edad tuvimos a una Talina Fernández, pero como pocas. O una Lolita Ayala, como pocas. La verdad es que el medio llega a una edad a donde ya te empieza a decir la gente, retírate o ya no participes. ¿Estamos de acuerdo? Te dejan de dar llamados. O los mismos productores te dejan de dar llamados, a menos que seas actriz en una novela, ¿no? Sí. Pero como comunicador es muy difícil. Entonces yo creo que Shanique nos está dando una muestra, está haciendo una vez más disruptiva, diferente. Le está diciendo al público, vean, que puedo estar vigente, que puedo estar dando alegría, que puedo estar en todos los clips de las redes sociales. No demeritar la experiencia, porque justo se avientan muy buenas pláticas con Adrián Marcelo, donde le dice, ¿y tú conociste a tal y a tal? Claro, yo lo entrevisté, fue tal forma en tal año. Tiene muy buena memoria. Y va compartiendo todo eso que te das cuenta, pues que también es muy válido. Qué padre las nuevas generaciones, pero todo eso tiene un valor también. Claro. Increíble. Oye, sería maravilloso que saliera la ganadora de la Casa de los Famos. ¿Sabes quién me gustaría que ganara Paola Durante? Porque sabes que él la ha pasado bien mal. Esa chava le ha hecho una bola de fregaderas desde la Procuraduría, meterla a la cárcel. Además están haciendo un equipo, están haciendo equipo, están haciendo fuerza. Sí, pero yo siento que la gente, o sea, sí le va a dar la oportunidad a Paola para conocerla un poco más. Este es como su regreso, es un regalito que le está dando la vida, que lo tiene que aprovechar. Pero yo siento que a nivel de entretenimiento nos va a lograr sostener más la casa durante más tiempo. Pero ya levantó muchas envidias entre gomita, el potro, o sea, todos los que, perdón, pero no han hecho nada, ya le están tirando mala onda. Bueno, hasta Sabine, tú sabes que la nominó, pero ya Sabine parece que con todo y salmonellosis entró en sí y dijo, no, ni más. Ya le dijo a Sabine, mira, a Shanique le dijo, sí, yo te nominé, pero si yo hoy tengo la oportunidad de la inmunidad de salvarte, te voy a salvar, Shanique. Sí, porque Adrián Marcelo dijo que él va a salvar a Mayito, si él gana, dijo, yo, mi lealtad está con Mario Menzano. Sí, son la gente rey, ellos, está bien. Y son amigos. Eso dicen, vamos, la gente rey. No, no creo que diga una cosa y vaya a hacer otra, porque eso la gente lo castiga. Y el Adrián Marcelo también quiere ganar. Tú sabes lo que son las traiciones dentro de la casa. Y fuera de la casa, como la vida real. Y ni modo, y seguimos caminando, me gustaba, ¿a poco no? Ay, mi Raquel, gracias, señora, por estar. A ustedes, a ustedes. ¡Fuerte aplauso, bravo! ¡Feliciente aniversario! Gracias.